Aquí seguimos con la pesca sostenible, a ver si con el otro vídeo que hicimos tenemos un buen resultado, a ver espero y deseo que este vídeo se vuelva a repetir Gracias a todo el mundo por apoyarme, volvemos con las langostas No están muertas, están vivas Mira si hay No está muerta la langosta, está viva No son pequeñitas, son grandes, mira, 9 centímetros al agua Al agua Espero y deseo que todo el mundo haga lo mismo, no solo una vez, siempre Qué bueno estaría el bogavante en el arroz, eh, pues no, al agua ¡Animás! ¡Animás! Gracias, todo el mundo debe hacer lo mismo, pesca sostenible ¡Paramós! ¡Santilluan!